Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento El haz Estrellas mil Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol Su ceniz Mi corazón Entona la canción Cuán grande es el Cuán grande es el Mi corazón Entona la canción Cuán grande es el 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 Cuantado Esperen El ves Si Dios por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Te adoraré Cantando la grandeza de su poder Su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él 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 Gracias.